Purva Vadrapada El Purva Vadrapada se describe como aquel que posee pies felices. Abarcando la cúspide cósmica de Acuario Apisfis, en este lugar se encuentra la puerta de entrada hasta el último signo del Zodíaco. Purva Vadrapada se encarna en el cosmos por dos estrellas brillantes en las patas delanteras del semental alado, Pegaso. Se cuenta que los astrólogos béricos vieron el alado como lecho de muerte. Como tal, su símbolo es similar a la mitad delantera de una cuna funeraria. Rudra reina esta región caótica del universo donde se dice que las cuotas kármicas deben ser pagadas. Rasgos de la personalidad Los nativos de Purva Vadrapada son humanitarios de mente abierta. Nacido en el último signo del Zodíaco, que son las personas sabias que buscan compartir su sentido innato de saber para aconsejar a sus amigos y seres queridos. Estas son personas amables y genuinas con un gran corazón. Ellos tienden a tener un enfoque suave y pueden parecer algo frágiles en la primera inspección. Por lo general, el nativo tardará mucho tiempo en ver el lado agresivo de su personalidad, tienen una opinión sobre todo, y tienen altas expectativas. Apariencia física Aunque el nativo de Purva Vadra suele ser de mediana estatura, su presencia es atractiva y atrae a la gente a ellos. Tienden a tener huesos de las mejillas y los labios carnosos. Actitud, vida y camino Personas de elevada moralidad, Purva Vadra es un modelo a seguir para los amigos, la familia y la comunidad. Tienen que ser conscientes de no dejar que su temperamento malogre lo mejor de ellos. Muy en sintonía con el ritmo universal, a menudo son muy espirituales. Profesión Los nativos Purva Vadrapada, son personas independientes que se convierten en autosuficientes antes que la mayoría de sus compañeros. Su presencia calmada y agudo intelecto, les sirven bien en sus carreras y son capaces de grandes logros profesionales. Son conocidos por sobresalir en los negocios, la educación, las finanzas, el gobierno, el entretenimiento y la astronomía. Retrato de familia Estas personas suelen tener una excelente relación con su padre. Lamentablemente, sus madres están a menudo ausentes en sus vidas. Como tales, tienen dificultad para confiar y nunca pueden tomar los votos nuciales. Salud Por desgracia, la gente Purva Vadra son conocidos por tener problemas de salud como la parálisis y la diabetes.